Comenzamos la ronda de consultas a los institutos de educación superior y a actores en este momento. Estuvimos reunidos también con los directores regionales. Se está haciendo también en paralelo un trabajo con los estudiantes, consultas con los diferentes estudiantes de los institutos para acordar aquellos puntos que creemos deben ser necesarios para la promulgación de la Ley de Educación Superior del Chaco. Una ley propia teniendo en cuenta que ya existe una Ley de Educación Superior de Nación. La educación pública tiene tres gestiones, perdón, son cuatro tipos de gestiones. Tenemos gestión estatal, gestión privada, gestión social y gestión comunitaria. De los institutos de gestión estatal, nosotros tenemos actualmente 46 institutos. Estamos en el orden de los 52 institutos de gestión privada. Y bien, algunas de las instituciones de gestión social son ocho las que dictan propuestas educativas de educación superior. Y también tenemos de gestión comunitaria los centros de estudios bilingües e interculturales que hay dos en la provincia. Sí, en realidad nuestra educación superior tiene particularidades como nivel educativo que por ahí no son compatibles estrictamente con los otros niveles, los niveles obligatorios. Es por eso que una ley de educación superior lo que viene a hacer es intentar regular, por un lado, y brindar los espacios necesarios para que se pueda jerarquizar este nivel. Por ejemplo, nosotros por estatuto del docente tenemos tres funciones que cumplir, pero para cumplir esas diferentes funciones necesitamos tener las figuras legales adecuadas, por ejemplo, para realizar las tareas de capacitación o las tareas de investigación educativa. Cuestión que tenemos que revisar en nuestro actual estatuto. Pero así también queremos avanzar en una ley que fundamente la autonomía de las instituciones, la democratización interna de las instituciones, y a su vez establecer un marco regulatorio para que permita que dentro de esa autonomía se pueda articular con el Ministerio de Educación y con el gobierno de la provincia en una planificación estratégica de todo aquello que tenga que ver con los tipos de formación, los tipos de carreras que hay que brindar, entendiendo que van a estar siempre ligadas a una necesidad, a una demanda estratégica de la provincia. Entonces, en ese sentido, es brindarle un marco regulatorio que observe estas cuestiones que están en este momento muy en el aire desde el punto de vista de lo legal. Pero fundamentalmente, el primer punto que establece la ley es la garantía a través de la cual la educación superior pasa a ser un derecho social. El derecho social a la educación superior intenta integrar a toda la comunidad dentro de un ámbito que el Estado se compromete a garantizar una formación necesaria para una realización profesional. Nosotros todavía no hemos recibido todos los aportes que se están realizando. Recién hemos terminado anoche las jornadas que se hicieron en los institutos de gestión estatal, pero en las primeras consideraciones hemos tenido una diversidad de miradas, miradas que apuntan a enriquecer una propuesta. Les recordamos a todos que nosotros enviamos a cada institución un documento base que su intención era aplicar la discusión, no se la puede hablar. Y en base a eso, precisamente, estamos teniendo miradas muy heterogéneas, puntos de acuerdo, e inclusive algunos puntos nuevos de los que nosotros habíamos previsto. Nosotros habíamos enviado una base de 12 puntos a discutir, pero ya creemos que ese número nos quedó muy corto.